En el mundo lo más bello que me ha podido suceder En el mundo lo más bello que me ha podido suceder En el yo me ha sido macho pa' gozar buena mujer En el yo me ha sido macho pa' gozar buena mujer Ay bendita sea mi mamá Ay bendita sea mi mamá Ay bendita sea mi mamá Ay mamá Las mujeres son mi vida Por ellas yo te borracho Las mujeres son mi vida Por ellas yo te borracho Que Dios me diga a mi mamá Póngeme parido macho Que Dios me diga a mi mamá Póngeme parido macho Ay bendita sea mi mamá 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 Me dicen que soy machista porque yo hago en tu canto Me dicen que soy machista porque yo hago en tu canto Machistas son las mujeres porque le gustan los machos Machistas son las mujeres porque le gustan los machos Ay, bendita sea mi mamá 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 Upa, upa ¡Compia, compia, compia! ¡Baja! ¡Tamón! ¡Fue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue Miñanita en la cena y la sale temprano de tu buño Miñanita en la cena y la sale temprano de tu buño La remolina su tabaco y se va a vender fruto maduro La remolina su tabaco y se va a vender fruto maduro Miñanita en la cena y la salatera de maidad Fruto maduro de maidad la tajera Negrita de marja, barmita de ciudad Miñanita en la cena y la salatera de maidad La biblia de maidad se va a vender fruto maduro Báilame cumbia, báilame cumbia de la edad, báilame cumbia. 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 ¡Bueno! ¡Oy! ¡Oy! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Un abrazo! El que es verdad, serén, del abasto ya no lo colo yo El canto, la conmoñal, de panza, de panza, de panza, de panza y de panza El canto de la panza, de panza, de panza, de panza Ya no aguantas esas a las pequeñas tiempas, te da la barra ¡Uuma! ¡Oy! 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 El que es verdad, serén, del abasto ya no lo colo yo Que tratamos de hablar a la gente con ese salario que nos quitando No se va a quitar la pena de una jota que nos vamos a ocupar Ya no vamos a estar, no vamos a tomar, no vamos a tomar ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia. Y aceleramos el pasito Con el que sigue Con todos los presentes Para que la aguace Con Juan de Reón y su esposa Cintia, con mucho cariño Para Chama, con cariño De parte de Anitta Andrade Mi señor, y de Giovanni Eso Al llegar la noche Y me encuentro solo Como una sombra Abro la ventana Y me quedo hacia el cielo Con el perdido Con el perdido Y me quedo en mi amor Soledad 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 ¡Fue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue! ¡Uva! ¡Fueba! ¡Ve,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue Hace mucho tiempo que eres una amiga Comparte tu pecho hasta me comita Voy por la calle, jugas al lado A tu propia presencia ya me ha acostumbrado Soledad, 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 soledad ¡Sabrazo, sabrazo! ¡Jole, ole, ole! 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 ¡Gracias!